¿Qué es el ADN? Lo vuelvo a recargar. Lo que yo veo aquí es daros una herramienta. Quien quiera trabajar de esta manera y quiera hacerlo, está en su disposición. No se trabaja de una manera individual, se trabaja de una manera colectiva. Esto a una persona sola es muy complicado. Sin embargo, si somos 200, se puede hacer. Y cuanto más seamos, mejor. Cuanto más consigamos que trabajen en el registro, mejor. Y esto solamente lo podéis hacer vosotros. Que participen en este registro y que quieran trabajar en una mejora del canario, es su puesto. Ahora, pues como os decía, la genética ha cambiado mucho. Se han descubierto muchas cosas. Genomas, todo. Métodos de genes para detectar PCR. De todo. Y seguimos trabajando. O sea, de todo lo que habéis... ¿Qué trabajáis? ¿Qué hacéis con genómica en vosotros en el labial? ¿Alguno hace un sexado? Yo os voy a hablar de una serie de cosas que creo que os pueden interesar y que os pueden beneficiar. En genética molecular, lo primero que podemos tener es un test de paternidad. esto de que nos puede servir si hemos conseguido un canal y no estamos seguros podemos hacer un test de paternidad y ver si es correcto o no que es huir esto se está haciendo por ejemplo mucho en perros en perros para que os hagáis una idea cuando pasan galgos cuando llegan a un momento de la competición no pueden seguir compitiendo si no demuestran su paternidad o si son robados por ejemplo no, no, pero además tiene el tatuado o sea, tú llegas por ejemplo a octavos de final tú tienes que mandar una muestra al laboratorio nos han echado varios perros porque eran robados y venían genéticamente de otro eso ha sido una cosa que nos ha hecho en el departamento de genética de la concrutensa, había un perro que era el chapapote que se robó lo robaron y lo han estado usando como se me quedaron como se me quedaron dio la casualidad en la época de que sé, teníamos una muestra de ese individuo en el laboratorio en el banco de aderencia sospecharon de un perro se hizo la prueba y era el segundo ¿qué sale? ha habido 30 personas incultadas ¿qué se hizo? se bloqueó todo el progenitor o todo el descendiente de chapapote porque se estaba vendiendo como otro padre ¿qué pasa a día de hoy? que todo aquel que da positivo con chapapote bueno, queda tirado con canarios se podría hacer lo mismo si esto avanza si esto llega podría llegar hasta el momento de decir oye, si no demuestras quiénes son tus padres no sé si este canario oscuro y se tira por poner un ejemplo que se me ha ocurrido ahora esto podría hacerse y no sería un cambio brutal o sea, esto el año que viene si queréis lo podríais tener el precio del valor de lo que va al escenario el precio lo dictáis vosotros según como vosotros trabajéis según si solo lo hace uno lo hacen 20 es lo mismo lo siguiente de lo que os quiero hablar es del sexado de ave hemos visto la importancia de la variabilidad genética uno de los motivos por el que yo vuelvo a repetir un cruce es que no sé si tengo un macho sin ese cruce suponer que yo hago una anidad a los 7 días a los 8 los anillo cojo una muestra de ese canario lo mando al laboratorio al día del destete yo ya sé si son machos o no sé si tengo que repetir sé si no tengo que repetir para tener un X número de machos desaparecidos esto que me permite que a lo mejor puedo hacer el doble de trabajo genético en un año simplemente cogiendo plumas a los 6-7 días y esto lo mismo no es un precio caro ahora una de las cosas que se está trabajando con la universidad concrutense es el convenio con el registro pedigree y se está buscando que los creadores del registro pedigree tengáis un descuento un servicio especial también lo que os digo no es lo mismo la forma de trabajar de un laboratorio y otro nosotros tenemos unos certificados y una serie de cosas al quitar las plumas hay que tener algún cuidado especial que dicen que si guantes que si no guantes el cuidado especial es que no se contamine o sea que tú no puedes mezclar una pluma con la del otro si tú tienes las manos sucias de las plumas del otro y sobre metes plumas de ese estás contaminando lo que tienes que coger te clavas las manos arrancas 3-4 plumas lo metes en un sol ¿Cara la pájaro digamos o hay que clavas las manos? las plumas es interesante que sean remeras y si pueden tener sangre mejor por ejemplo si la cola es un buen sitio por ejemplo en canarias jóvenes le quitas dos o tres plumas mejor tres por si hay que repetir alguna prueba porque ha fallado como se decía si nos da un falso negativo nosotros repetimos la prueba y no nos cobramos más ni nada ni nos vamos a mentir oye esto es una macho lo hacemos bien ¿De pluma 100% que...? se saca de n 100% lo que está es sucio pero ya está sucio de minerales y cosas pero no hay que aplicar es el cuidado que hay que tener de no mezclar uno con otro puede haberse dado también en ese caso que si eso se puede dar que si el criador coge y empieza a meter plumas de otros pájaros o lo está metiendo contaminado un negativo con guantes de la peste hay también otra opción eso no es importante porque por ejemplo el humano sí que se trabaja mucho porque yo tú puedes transmitir un gen tu ADN puede contaminar la muestra como lo que estamos haciendo es replicar un ADN específico de ave salvo que tú tengas genes de ave para cada pájaro o sea para no contaminar con el otro si te quieres poner un guante por cada pájaro por ejemplo porque la contamines tú no hay problema vale no se decía sobre todo por eso por no contaminar de un pájaro con el otro sí sin problema de cuánto lo que me ha escuchado depende el último presupuesto que no lo tengo claro conmigo es que se ha llevado una parte de la pandemia 4 o 5 reutos creo que si os digo si hacéis grupos es lo mismo que os decía antes si es grupo se trabaja mejor o sea grupo y cantidad de huevos exacto porque yo por ejemplo cuando me voy a trabajar me da igual trabajar 2 o 3 que trabajar 20 porque lo que tengo lleva unos periodos unos tiempos y al final eso abarata el coste para el laboratorio ah o sea hay un baremo de laboratorio y publicarlo al menos de forma anterior eso ya se hizo Julio se le dijo se le dio un presupuesto se le dio un presupuesto y ahora se ha vuelto a decir de a volver a hacerlo si les interesa yo personalmente veo que puedes hacer el domingo de trabajo genético de un año sabiendo si ya tienes porque tengo entendido que trabajáis muchos trabajáis metiendo dos machos en un voladero y tienen que ser si tú ya sabes que tienes dos tres machos en esa collera puedes probar con otra hembra no tienes que repetir ese mismo cruce tú por ejemplo me lo decías esto sería un alternativo para ti además ofreces un certificado de calidad tú compras un canario y te dice genéticamente este canario está demostrado que es un macho muchas veces a mí me ha pasado de traerme un canario que pensaba que era una hembra y no pone no pone y luego pisa o un canario que se supone que era macho yo nunca lo he oído cantar y luego pone huevos pues con esto ya lo tendríamos editado y además es importante que nos permite adaptarnos a la diferencia entre machos y hiembros yo a lo mejor a mis machos les quiero dar una alimentación especial los quiero tener en un sitio especial y como no sé si son machos o hembras los tengo todos juntos y estoy perdiendo esas posibilidades de darle un mejor ambiente a los machos de esta manera puedo decidir pues las hembras las voy a poner en un crecimiento lento para que se desarrollen bien para que lleguen bien a la cría y los machos pues los voy a meter en una habitación especial con unas características especiales un peso especial y otra cosa importante los seres vivos en general todos tenemos ventanas de aprendizaje se llama segunda etapa de la vida tenemos mayor facilidad para aprender ciertas cosas un niño pequeño aprende un idioma en un año nosotros nos pegamos de cabezazo para aprender inglés con 40 años pues esto pasa con todo un perro tiene mayor posibilidad de aprender y de socializar por 3 meses con 7 y en el canario pasará igual lo que os quiero decir cuanto antes sepamos que sexo es y darle un ambiente mejor podremos aprovechar mayor número de ventanas de aprendizaje por lo tanto es otra de las ventajas del cesado de abre el perro precoz hacer un cesado de aves cuando a los 3 meses que ya sé lo que es no tiene sentido sin embargo si a los 7 días de nacer ya sé lo que es me está adelantando mucho tiempo y mucho trabajo otras posibilidades que hay un proyecto de genomas ya hay un borrador del genoma del canario lo mismo si queréis trabajar proponéis proyectos de investigación y expertos en el campo se encargan de investigar imaginad que descubrimos en el canario de canto un gen que se encarga de que la musicalidad aumente ¿vale? pues yo mando muestra de mis canarios para ese gen para ese gen y aquellos que tienen ese gen los uso como reproductores visualmente no lo puedo saber pero es que yo lo mismo podría saber el valor genético de ese animal desde que nace a los 7 días de nacer lo que os decía nos adaptamos por el tema de la identificación individual en el canario porque si nace si le pusiésemos un crotal al día 1 lo podríamos hacer es imposible pues al día 7 ya están identificados ya ese animal va a ser ese animal hasta para siempre le sacamos en ese momento la muestra se manda y podría hacerse ¿de qué depende esto? no depende de los laboratorios depende de vuestro interés y de lo que queráis hacer el laboratorio no va a hacer algo si no le va a dar fruto no lo va a hacer tiene que venir una empresa una asociación o algún empresario y colaborar esto sería para genes positivos podríamos hacer una selección en base a genes positivos pero imaginaos que descubrimos genes negativos en el canario un gen que se encarga de la nasalidad o varios genes que se encargan de la nasalidad si yo quiero eliminarlos o quiero que eso desaparezca y no lo puedo apreciar porque a lo mejor imaginaos que la nasalidad está influenciada por cuatro genes si yo soy capaz de encontrar esos genes a nivel biomolecular ¿puedo quitarlo? pero perdona ¿tú vas a darles esa información cuando te mandan la pluma la información que es genérica o la que el creador te diga que vaya orientado a eso lo que yo te estoy diciendo es que vosotros tenéis que decir ya pero yo te mando la pluma si tú además decirme que el macho o hembra hay otra información según lo que tú contrates a lo que tú pidas el cuerpo de la sangre lo que quiera ahora puedes pedir un test de paternidad me puedes pedir un sexado me puedes pedir una identificación del gen así pues el sexado podemos seleccionar nuestros individuos porque tiene esos genes y a simple vista no lo vemos y negativos podemos quitar patologías o cosas que no queramos lo dicho depende de vosotros también se podría hacer un banco de ADN por ejemplo nos vais mandando muestras y en el momento que te vais a hacer una prueba se tira de ahí y se hace este pájaro sospecho que es padre de no sé quién creo que me la están dando desde paternidad se ve positivo negativo como veáis que eso ya lo hablaré y ahora os voy a poner el vídeo del registro perigrí para que sepáis lo que es y en qué consiste el registro tiene un esquema de funcionamiento donde tienen los responsables de las asociaciones que introducen los datos en la base de datos los creadores acceden a esta página web donde pueden consultar toda esta información datos del individuo emparejamientos datos del creador estadísticas introducen la anilla y le dan al consultar y tienen esta información todo lo que sería la generografía el coeficiente de endogamia en tanto por uno y el número de generaciones equivalente más adelante os explicaré cómo utilizar esta información además vamos a añadir una función donde el creador pueda subir el audio de ese canal a la hora de hacer una selección para facilitarle todo esto también hemos elaborado una estamos elaborando para hacer consultar el parentesco seleccionos X machos y X hembras y veo si están emparentados o no de esta manera facilitamos en no tener que ir mirando todo el agua generadora además una búsqueda a la carta los creadores en base a lo que ellos buscan y la característica que quieren fijar podrían buscarlo en toda la base de datos del registro pedigrí y es lo que estamos trabajando este dato no lo mete el creador este dato no lo mete el creador este dato lo mete el registro de pedigrí ¿y el audio? el audio lo subiría si tú sospechas se lo dices al registro de pedigrí se puede hacer un esto o un análisis si ves tú lo has visto muchas veces en todas las páginas puedes decir reportar audio esto seguiría elaborando y seguiría desarrollando un mecanismo para la trapichuera que tú dices si ese pájaro se ha concurso en varios sitios será un conjunto general de las planillas que he hecho es decir tú puedes ver las planillas cinco concursos y la media es 91 o 21 tendrá la 22 o no lo sé cómo lo harán será un no sé si pero lo que dice él también si el canario tiene una planilla de 91 y tiene un audio más o menos irán que te suena extraño puedes decir oye que aquí esto no me coincide y ya puedes encontrar el registro y habrá un sistema de regulación porque sí puede ser también lo de los test de paternidad puede ser un creador que diga que es padre de no sé quién eso ya nosotros no sabe porque por ejemplo si un canario es usado por muchos criadores por diferentes criadores nosotros nos salta nos salta un aviso oye el pájaro tal la usa fulanito y menganito y además es que nacen en el mismo día entonces esto se puede ver y luego ya veremos si se hace un test de paternidad o qué o cómo se actúa por lo tanto las ventajas del registro de pedigrí es que conocemos las genealogías podemos ir buscando padres madres hijos hermanos todos sabemos esta información además nos brinda una serie de herramientas que están en continuo desarrollo que se puede el registro está dispuesto a ideas yo cuando llegué en el registro únicamente tenía una visión de tener registrada la genealogía ni puntuaciones ni nada casi creo que la puntuación la podía añadir al criador subir la planilla y ya está a día de hoy las planillas se suben automáticamente de forma oculta nadie lo puede ver por lo tanto se utilizará para un futuro programa de mejora genética pero solamente lo veo yo en teoría no está pensado para eso que en un futuro se quiere decir bueno pues yo dejo que se vea por lo tanto pero siempre el criador por lo tanto el criador no tiene que tener miedo además se desarrolla una herramienta de test de parentesco yo por ejemplo voy a un criador y digo me ha gustado esta canaria esta, esta y esta y este es dos machos y puedo metiéndolo en la herramienta que estamos desarrollando lo comparo con mis canarios y veo si están emparentados de esta manera conseguiría fijar las características genéticas que decíamos sin innovar y de una manera fácil desde un módulo lo puedes hacer puedes acceder a esta información desde un módulo y además tienes un estudio genético por parte de la Universidad Complutense en este caso o sea estás con un respaldo con un apoyo de gente que sabe que te está ayudando por lo tanto los objetivos que tenemos cuando tenemos cogemos nosotros el registro son corregir errores porque muchas veces pues ha metido un mal canario o cosas así el primer año creo que fueron 400 los dejamos hacer el segundo año este ha habido otros 300 los hemos dejado hacer corregido el responsable ha ido llamando a los diferentes criadores y le ha dicho oye el pájaro este ¿qué pasa? ¿por qué esto? ¿por qué tal? y se han corregido estos datos de decir tenemos cero errores no se dan en ningún registro de genealogías de muchas especies pero de muchas cuando se comenta en el departamento es como lo ideal lo fantástico entonces las cosas se están haciendo bien está funcionando muy bien a día de hoy pocas razas como perros o este tipo de cosas tienen toda esta herramienta detrás y esta forma de trabajar por lo tanto sois privilegiados y lo digo así sois privilegiados por tener esta herramienta en el disco último ¿alguno de color le gustaría tener esto? por lo tanto yo creo que bueno y también lo que pretendemos con el registro de genealogía es recoger información para un posible programa de mejora genética en el futuro y para que los criadores tienen que hablar con su asociación dentro de la asociación se elige un responsable de registro este responsable de registro va a ser el que va a recibir toda la información genética o sea todas las genealogías de los criadores yo por ejemplo Julio es el responsable yo le doy todas las cruces que ha realizado este año Julio se encarga de introducirlo en el pedigree y sería el primer control y el primer filtro de seguridad esta información genética luego la cogemos en la universidad y la procesamos devolvemos una serie de resultados genéticos sobre esto y además encontramos errores finalmente el creador puede consultar esta información de forma gratuita y totalmente desde un móvil un móvil o un ordenador no hay ningún problema luego para el estudio que hemos realizado hemos tenido en cuenta dos parámetros principales uno es el coeficiente endogamia que es lo que os decía la probabilidad de recibir el mismo alero por parte de madre y de padre y luego el número de generaciones equivalentes el número de generaciones equivalentes lo vamos a usar como un dato de precisión lo que nos viene a determinar es cuántas tecnologías tenemos registrados en el pedigree si por ejemplo tengo registrado el padre y la madre el número de generaciones equivalentes será uno si tengo los abuelos será un dos si me falta uno ya empezamos con términos de optimales por lo tanto el coeficiente de endogamia imaginaos que os da 0.25 si solo tienes una generación registrada tienes muy poca profundidad porque al número de generaciones le hablaremos como profundidad genética ¿esto qué significa? ¿que ese dato es falso? no el coeficiente que nosotros entregamos es el mínimo a lo mejor si aumentamos el número de generaciones atrás conocemos sus abuelos o mis abuelos vemos que detrás de eso hay más cruces endogámicos por lo tanto la cifra es aumentaría y en vez de un 0.25 la real sería un 0.40 por lo tanto si tenemos un lo que hay que tener en cuenta es si tengo un pájaro con una generación que la endogamia es 0.25 sabemos que esa es la misma ahora bien si tengo un pájaro con una generación y la endogamia es 0 eso puede ser muy posiblemente un fallo más viendo la forma de trabajar que tenéis entonces esto es muy importante si ya tengo un 0 con cuatro generaciones pues ya puedo empezar a pensar que la endogamia es muy baja y esto es importante perdón si ¿por qué lo ponéis en 0.25%? porque es lo mismo ya ya porque se está haciendo se está haciendo se lo ha dicho se lo ha dicho a Fabián y me dijo que se estaba haciendo pero porque un padre y una hija los análisis se da un padre y una hija pondrís un 0.25 si eso es un 25% porque el 0.25 es tanto por uno pero yo creo que es lo más fácil es cambiar un poco el chip en cuanto te metes en el mundo científico estoy hablando en general ya ya si 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 lo sé y de hecho se lo he sugerido a Fabián pero que quede claro que es lo mismo 0.25 en tanto por uno es multiplicarlo por ciento y dar 25% es lo mismo pero si si o sea estamos en el el segundo número primera segunda tercera el número de generaciones que hay o sea que continúa hasta se va creando una fórmula hasta que haya una información en el registro pero vamos lo importante es que sepáis que eso es indicativo de la precisión que tiene el dato si tengo cuatro pues digo bueno ya tengo mucha precisión si tengo uno ya digo pues puede ser un superior y estos son los datos que podréis consultar ya y ya están en el registro luego esta es la información del estudio que se ha hecho en el registro de genealogías tenemos en torno a un 20.000 canarios registrados y 600 criadores vemos que más o menos todos los años se registran entre 4.000 y 3.200 varía un poco porque cada año se registran individuos como padres y eso siempre va un poco cayendo pero es por eso destacar aquí en 2015 pues como ha sido ahora todavía no están sexados las canarias y sí destacar que hay un gran porcentaje de animales que se quedan sin sexar ¿a qué es debido esto? o bien es debido a que no se utilizan como reproductor o bien que se dan a criadores que no participan en el registro por lo tanto desaparecen entonces aquí es de tal importancia que vosotros insistáis a los criadores y que registren esta información porque esa es la forma de que vosotros podáis seguir trabajando con esos canarios si yo no tengo esta información le puede pasar que use canarios porque ha pasado el cruce que os decía del pico cruzado son canarios que genéticamente no se tocan en nada el coeficiente endogamia de ese descendiente es cero porque no tienen ningún padre en común sin embargo al ser individuos muy endogámicos lo que os decía estamos cruzando individuos que ya están aquí a punto de descargar cuanto han cruzado entre ellos son los mismos resultados por eso la vital importancia que tengáis registrados y ese caso que os estoy exponiendo es el claro indicativo de lo que pasa cuando trabajas con endogamia se van fijando en genes negativos que al final van a ir dando la cara al final vamos a ser todos todos nuestros canarios individuos con muchos genes negativos cuando se crucen entre ellos tenemos los problemas de la endogamia que hay los problemas de trabajar con un coeficiente endogamia bajo dice no pasa nada sí que está pasando estás fijando no estás fijando esto pero estás fijando esto y siempre estás fijando siempre estás fijando cosas que no quieres y eso son los problemas que dan que a lo mejor ahora no te dan a lo mejor ahora no te están dando que dentro de 20 30 años te puede dar te vas a tirar de los pelos porque todo el trabajo que has hecho no te sirve porque ahora a ver como quitas esas enfermedades o que haces eso sí se salta con la marrilla posiblemente pero creo también que hay un gran porcentaje que van a criadores que no los pueden participar yo te compro un canario si quieres pertenece a la asociación con la anilla para eso si pero si yo no soy criador pero si no registre pero no registre se queda sin sexar pues eso es el problema que hay muchos creadores que todavía no participan porque no creo que tantos sean para pajarería y de hecho se hay muchos creadores que no participan y que siguen teniendo esos canarios ¿sabes también por qué tienes sin sexar? porque cuando hay que lanzar hay que subir los datos ponemos uno, dos y tres me parece que el macho lo que siempre es sin sexar el conocido entonces porque no lo sabes si el macho vuelve entonces se la manda y después el creador no tiene la opción de no tenerlo sin sexar si tiene los reos no tiene los reos tienes que enviarlo no, no tiene un fichero CSV pero una vez es que además y además cuando tú registras ese macho o sea si tú ese macho luego dices lo he usado como macho automáticamente se cambia pero eso ya existe o sea ese método eso que te estoy diciendo ya existe o sea tú un canario que lo usas para criar automáticamente el programa dice vale macho lo mismo sí, sí o sea esos que están sin sexar es porque no se han utilizado no es por lo que tú dices porque entonces si se hubiesen usado aparecerían como sexados posteriormente el problema es que esos canarios no han seguido participando en el registro o han desaparecido si no las estadísticas no te cuadran y eso se tiene en cuenta en un programa mejora genética y lo tenemos y se controla o sea es algo que todo eso lo tenemos en cuenta se registran todas y eso es una de las cosas el porcentaje de los de malos también te sale el que más se sabe todavía que lo es sí pero por ejemplo yo si pero para un programa de mejora genética a mí lo que me interesa es saber cómo de malo es porque eso me ayuda a hacer la media y a tener un típico regalo te ayuda a mí te ayuda a ti porque normalmente lo principal y lo que uno busca es saber cómo de bueno su macho pero si en su avión uno lo quiere ya pero tú no estás mirando ese canario estás mirando al padre y el padre si lo has querido por eso puedes sacar el porcentaje de lo que no es que es de ese macho pero yo no sé cómo es ese macho que está sin cesar pero si a mí del padre me queda uno y he tirado bien vale pero yo no sé si son ochenta y siete si son ochenta y seis si son ochenta y uno en planilla por ejemplo sé que si no son utilizados sé que es malo pero no se da tu criterio a lo mejor tú quitas pájaros con ochenta y nueve y a lo mejor él nos quita con ochenta y uno para poner un ejemplo esto es importante no podemos cometer sesgos si solamente ponemos los buenos estamos cometiendo un error y eso lo tendremos en cuenta si si pero más pero más o menos vamos haciendo y vamos viendo si tus canarios se quedan sin sesgar lo mismo que te digo para lo cambio tienes un dato pero la precisión es muy baja cuanto más registros tenga más seguro y más sobreseguro va a salir por eso te decía lo de los reproductores si tú tienes un reproductor que lo has usado durante tres o cuatro años y tienes los resultados en el quinto año la precisión va a ser mucho más alta que el primer año o que el segundo y esto al final son los creadores los que deciden y como tienen trabajado lo mismo por lo tanto para la población total teníamos una población total de 20.000 se cogió una población de referencia porque claro si no tenemos registrados sus padres en los primeros años no podemos dar datos precisos por lo tanto decidimos que si se empezó en el año 2011 vamos a coger los pájaros nacidos a partir del año 2014 para empezar a sacar conclusiones esto cuánto fueron pues de 20.000 se cogieron unos 7.000 y fueron como unos 200 criadores en esta gráfica os muestro como al principio los pájaros que se introdujeron en el 2011 el número de generaciones registradas que tenían era 1 según ha ido avanzando la media ha ido aumentando actualmente nos encontramos cercano a 4 esto en otros tipos de estudios es un nivel aún bajo normalmente se tiene 7, 8 pero vamos incrementando y por los años esto va mejorando más precisión cuando vimos la endogamia estamos hablando de endogamia mediante una población de referencia vemos que el coeficiente de endogamia como os decía aumenta cuanto más precisión tengamos más generaciones porque sabemos más pues vemos como en el año 2011 estaba cerca del 2 y según ha ido aumentando las generaciones equivalentes el coeficiente de endogamia va aumentando entonces la endogamia actual en la población está cerca del 3 con 3 de referencia ahora veremos a que como podemos saber a que es digo me dices un 3% endogamia y dice vale eso que tipo de procesaría madre hijo madre hija tal ahora os enseñaré una tabla más adelante para que lo veáis aquí tengo aquí tengo la gráfica la tabla que os decía tenemos la endogamia media cerca del 5 endogamia media de los individuos endogámicos y esto quiero destacarlo o sea todos los la media de los individuos endogámicos es de un 11% casi un 12 el porcentaje de animales endogámicos o sea vosotros decís que trabajáis con poca endogamia que hay gente que trabaja con poca endogamia genéticamente y científicamente se considera una endogamia alta y peligrosa ya superior a 6,25 6 6,25 pues el 60% de estos animales la superan por lo tanto estamos trabajando con endogamias peligrosas y vemos como la media de generación se da en torno al 3,5 bueno destacar la endogamia media un 5% la endogamia media de los individuos endogámicos un 11 y un 50% de la población es endogámica esto que significa que 10.000 canarios del registro son endogámicos lo que hablábamos de una población enferma si la mitad del peligro son endogámicos es decir son animales que no nos van a permitir limpiar correctamente que estamos haciendo como habéis traído albacete os he hecho un estudio más local y aquí os muestro los resultados de la población de referencia tenéis como en torno a un 8% o sea es bastante importante dentro del registro que se veis casi un 10% de toda España que está participando vemos que la endogamia media de los individuos endogámicos sube un 50% y que la endogamia media pasa de un 4,7 en la de referencia a un 5,5 en el albacete estamos hablando de la endogamia media asumimos que la media de la población tiene esta endogamia estamos hablando de 2011 no, estamos hablando del año 2014-2015 no, pero estamos hablando que sacas sacas el porcentaje desde el 2011 hoy yo solamente selecciono los individuos del año no, no me entiendes estamos haciendo el estudio desde que está creado registro que es el 2011 si nos fuéramos al 2005-2006-2007 eso sería que implica el otro esclavo no sabemos no sabemos porque por ejemplo te lo digo yo no, pero te lo digo porque cuando estamos viendo la curva de la droga no, por eso te lo digo porque yo tengo peligros de mis pájaros y aparecen siempre los mismos criadores de España no, pero lo que quiero que veas y lo que tú me dices es que eso no vamos a ver con el plan pero no te da que ver cuándo más el tiempo pasa más endogamia hay no tiene nada que ver cuanto más atrás menos cuanto más el otro no es lo que dice que si aumentásemos la profundidad del pedigree sería todavía más alta la endogamia lo que yo te digo que según hemos ido aumentando la endogamia aunque ahora mismo todavía no es relativo sí que vemos que el incremento ha bajado un poco según hemos ido aumentando a lo mejor es que tampoco vamos parando si fuese un 40 estaríamos toda la población medio muerta casi vale entonces tampoco hay que llegar a ese extremo pero sí que va a ir aumentando sí que te aseguro que el año que viene este coeficiente va a ser más alto lo que no te voy a decir con la tendencia que lleva la curva no te diría que va a ser dos puntos más a lo mejor sube 0.25 0.5 no lo sé todavía es muy pronto no tenemos suficientes datos para saber y bueno destacar que tenemos un poco menos de generaciones registradas que la media o sea que en el acete nos quedamos un poco más cortos de cómo se funciona en el resto de España y esto es lo que os decía decíamos que teníamos cercano un 12% en los individuos en hogar esto sería que es medio hermano por medio hermano o padre por nieto por poner un ejemplo y decíamos que la población de total de la población media la etogamia media era de un 5% estaría entre hijo de un padre por nieta y nieto de un padre por nieto y esto es lo que os decía de cómo recurrís la mayoría de los creadores a los cruces endogámicos en esta gráfica lo que muestro es la endogamia máxima que ha alcanzado cada creador es decir cuál ha sido el cruce más endogámico que ha tenido y aquí están los 600 creadores que hay ahora mismo en el registro y vemos como la gran mayoría están en torno al 0.25 pero es que aún hay algunos concretamente uno no se diga el nombre conclusiones del estudio que hemos tenido vimos que había lo primero que vimos es que nos extrañaba cómo podía ser que tuviésemos endogamis tan altas si más o menos la tendencia de la población es que el 70% de los canarios que se usan en el aviario proceden de fuera proceden de otros criadores o sea estamos muy abiertos no es como por ejemplo el entorno de liria que se llevan castas muy cerradas no hay un gran porcentaje de intercambio de criadores ¿por qué entonces? porque estamos recurriendo a los otros criadores sin saber que estamos haciendo cruces endogármicos por eso la importancia de que lo hagamos alezca en el registro si yo le compro un canario o adquiere un canario a un criador que no participa por el estudio que hemos realizado posiblemente están emparentados lo estamos viendo por lo tanto es importante que participen vemos que los cruces endogámicos son altos que se están utilizando para fijar características como decís y que la endogamia media de la población es muy alta si yo usase un cruce endogámico para fijar una característica en concreto no me elevaría tanto la endogamia por lo tanto es que trabajamos con esa endogamia estamos trabajando con los cruces endogámicos de no a lo mejor de padre con hija pero si y tu conabuela y que se da la endogamia por desconocimiento otra de las cosas que le hemos propuesto es mejorar la profundidad o sea hay poca profundidad por lo tanto damos una serie de soluciones lo primero que dimos es enseñarles nuevas técnicas de cruzamientos viables a los criadores que le permitan conseguir el mismo objetivo y aquí estoy en desarrollar herramientas por parte del registro lo que os decía que si para el que creador supone mucho castigo y buscando en la imagen si se repite una anilla o no se repite si ese individuo es hermano todo eso pues el registro la herramienta que está haciendo lo haría y es desarrollaría todo esto además pues la búsqueda de una base de datos el daros información de una manera fácil y facilitaros que en vez de tener que recorrer toda España lo que os decía tú buscas en el registro y dices este canario de tal criador si la inseminación artificial mejora el día siguiente lo tengo en casa una pajuela o enveja fertilizada no tienes que comprar el canario muchas veces cuando compramos o intentamos aquí un canario te dices criador yo es que no me quiero deshacer de esto sin embargo si le dices dame una pajuela te la mandas sin problema le pagas X o te la cede o como ya cada uno lo quiera obliga a los creadores a eliminar o quitarse ciertos canarios sin embargo toda la población puede hacer mejora genética con esos canarios la responsabilidad no porque la estás eliminando porque estás seleccionando machos que no se los imagina tienes que tener en cuenta que las pajuelas tampoco o sea tú no puedes hacer hay unas dos o sea el canario tienes que darle un tiempo porque si no se quedaste en la vida por fin lo de la norma por favor ya lo multiplicas ya vamos a multiplicar y en el 5 igual es pero es que si tú le preguntas si tú buscas el asesoramiento y lo estás trabajando de una manera la que yo propongo tú vas a venir y vas a decir oye este canario y te voy a decir todo aquel canario que esté emparentado que es lo que se hace con vacas desechas y en base a aquellos que no están emparentados sí seleccionan mejor que te interese pero siempre trabajando con el programa de hacer y usar herramientas moleculares podéis aumentar por ejemplo usando lo del sexado precoz aumentáis la variedad genética que es una de las cosas que estamos encontrando esta época variabilidad genética en mucho endogado de una manera sería como se sabe molecular con test de patenidad todo este tipo de cosas que lo que hacen es darte información de generación esta sería la solución que os he dado de que el criador puede conseguir se le mete en el registro ve la macho ve la enda y dice coincide no coincide según vaya aumentando se va teniendo vemos que hay un individuo que coincide este cruce no lo debajo esta sería la herramienta actual la herramienta que proponemos no lo que dices es importante efectivamente con el modelo actual es muy complicado el 100% todos los que van a hacer contigo ese es el mismo y ese que tú has visto ahí es uno ¿no? ¿de esa planilla? ¿que se pedí que has acabado ahí? ¿de esa planilla? ¿que se pedí que has acabado ahí? no te entré vosotros mismos estáis viendo el problema que sería el método actual para solucionarlo con el método que nosotros proponemos con este de los coeficientes de parentesco seleccionas 6 machos o 6 hembras que tú crees que genéticamente te interesa seleccionas 2 machos 6 machos los que quieras te devuelven un coeficiente de parentesco por ejemplo el macho 1 podría seleccionarlo con esto imagínate lo que tú dices está muy muy emparentado tenemos una población muy endogámica y es muy difícil seleccionar individuos emparentados ¿que harías? seleccionarías aquellos individuos que están por debajo de la endogamia media de la población de esta manera lo que vamos consiguiendo es que poco a poco vas teniendo la selección y vas perdiendo la memoria ¿cuál es el programa que se pone ahora mismo quiero meter en el medio ahora mismo esto no está esto lo quiero dejar yo le paso a la ecuación el desarrollo el modelo matemático para que se pueda dejar y el informático está ¿y al registrar me puedo meter parejas anteriores que ya tengo o no? no la normativa que tiene el registro considera que no porque daría posibilidad que se produzca mucho ahora si entiendo lo que tú dices pero es un riesgo porque vale tú a lo mejor yo lo estoy así pero me la pueden colar muchas veces y producir muchos errores tú haces poco a poco entonces empezaría a dejar eso sí pero cuando la normativa y si que por ejemplo si tú eliges canarios que sí están participando ya te sale ya te va a mejorar tu número de generaciones claro pero como yo diría digo he echado tres manos en distintas partes sí sí que entiendo lo que te digo por eso te decía la importancia de participar ya en el registro porque tú ahora mismo lo estás diciendo simplemente con el logami pero es que en el momento que haya un programa de mejora genética te pasaría lo mismo por eso la importancia de ir uniendo estamos empezando vamos a ir todos si luego te quieres unir vas a tener un montón de problemas como el que dices tú y esto creo que es importante que lo sepáis no perdéis nada por participar no perdéis nada absolutamente al revés os están dando una herramienta sabéis el coeficiente de endogama sabéis el número de generaciones yo no le veo problemas a participar cada uno luego ya que haga lo que vea para que veáis los niveles de endogamia que hay en otras poblaciones lo que os decía hace muchos y vosotros decís se fijaban características con endogama ¿qué problemas ha dado a esto? en el año 1970 la frisona tenía un 1% de endogama en el año 2005 tenía un 5% ¿actualmente qué medidas se ha tomado? no sé si se le hicieron machos y está bajando y está bajando la endogama media de la población ¿qué consecuencias tiene esto? pues que tú cuando intentas inseminar una vaca tienes un 50% de fertilidad o sea, tú te estás gastando dinero en mantener esa vaca que venga un veterinario o un técnico que insemine la vaca y luego resulta que tienes un 50% de posibilidad de tirar este dinero y una gran influencia de que estás tirando dinero es por utilizar endogama con cernos que tienen un 18% de largo pasa lo mismo sin embargo si nos vamos a caballos el pura sangre inglés es el caballo líder en velocidad son muy conscientes de los problemas de la endogamia y cómo esto produce depresión y los caracteres biológicos la velocidad sería un carácter biológico claramente el canto del canario posiblemente sea también pues ellos como están tan concienciados tienen un 2% de endogama únicamente y lo están intentando disminuir los grandes criadores saben que estos malos lo intentan eliminar intentan trabajar de formas alternativas